Hola que tal amigos, yo soy Cris, bienvenidos a su canal. El día de hoy como en el título del video les tengo la video reseña y más que nada es una opinión muy cortita pero muy significativa de este título maravilloso que fue escrito por L.E. Frank Baum, autor de nada más y nada menos del mago de hoy que en esta ocasión nos trae nada más y nada menos que la biografía del mismo Santa Claus este personaje que es el héroe de cada navidad para todos los niños y niñas del mundo pero que en esta ocasión el autor nos trae este relato lleno de fantasía, lleno de amor y lleno de esperanza y que creo yo que la lectura de este relato es más que idóneo para pasar estas fechas para leerlo en compañía de los más pequeños del lugar e imaginarnos como sería el supuesto si Santa Claus se hubiera sentado a escribir su propia biografía o su propia historia así que vamos a empezar Antes de iniciar esta pequeña reseña u opinión debo comentarles que este autor pues es más que nada conocido por la serie de 12 libros que conforman toda la saga del mago de Oz así es, si usted no lo sabía L.E. Frank Baum escribió todo el universo del mago de Oz en 12 libros y que básicamente todas las adaptaciones cinematográficas pues han abarcado los tres primeros libros que el maravilloso mago de Oz que es el primer libro, después la maravillosa tierra de Oz y por último Osma de Oz que de hecho déjenme platicarles así rapidísimo hay una adaptación de un supuesto regreso a Oz que la realizó Disney en los años 80 cuando el estudio estaba pasando por una etapa que le llaman de arte donde los estudios se preocupaban más por el producto, por el argumento y esta adaptación de este regreso a Oz por parte de Dorothy es ya una película de culto por parte de los que somos fans de toda la saga del mago de Oz y que de verdad es maravillosa si la pueden conseguir pues bien, vamos entrando en materia o como decimos aquí en su canal vamos por partes como dijo Jack el Destripador esta historia surgió ya cuando el autor del mago de Oz ya alcanzó su cúspide que ya gracias a la historia de las aventuras de Dorothy y sus amigos logran darle un espacio en el mundo de las letras y sobre todo lo posicionan como el autor infantil de aquellos años 20 cuando el mago de Oz se publica y se convirtió digamos en un super ventas de aquel momento con más de 15 mil o 20 mil ejemplares que para la época pues era exorbitante y sobre todo para un libro infantil pues olvídense el caso es de que a L. Fran Brown se le ocurre darle a su hijo porque dejen decirles que algo que es muy similar tanto en la obra de Tolkien como en este pequeño relato el autor le dedica este pequeño libro a su hijo Harry Neil Brown a modo de regalo y bueno y ustedes se preguntarán que nos vamos a encontrar en las menos de 200 páginas de vida y aventuras de Santa Claus pues básicamente eso es una biografía tal cual de los orígenes del hermosísimo señor de barba blanca que hace felices a todos los niños y niñas del mundo desde sus orígenes y como este niño humano llega al bosque de Og y es rescatado por el noble señor que lo gobierna pero que a su vez es criado por la Nymphanesi que es pariente de una hada y que lo enseñará a desenvolverse en este mundo mágico lleno de seres ancestrales de seres eternos y que posteriormente pues se va a ir transformando en lo que conocemos como San Nicolás o San Claus como les comento algo súper interesante que me pareció de la brillante imaginación del autor del Mago de Os es precisamente eso que nos presenta una biografía de cómo para este autor fueron los orígenes de Santa Claus como ven estamos frente a un excelente relato y que literal cumple su misión de ser la biografía no puedo decir oficial porque literal es un relato sacado de la pluma y de la magistral imaginación como les comento de Lefran Brown pero que si de alguna manera pudiera servir como esa guía que en algún momento nos llegamos a imaginar esa guía que pudiera haberse titulado todo lo que usted quiso saber acerca de Santa Claus pero le dio pena preguntar básicamente aquí lo vamos a encontrar y bueno mis queridísimos bellezos y bellezas no me queda más que recomendarles este magnífico relato muy ad hoc para esta navidad y que sería hermosísimo que lo pudieran leer en familia compartir en casa compartir con sus seres queridos y sobre todo que para esta navidad pues es distinta pero que el espíritu de todo lo bueno los come a ustedes a su familia que los llene de mucho amor y de mucha salud así que no me queda más sin decirles den manita arriba recuérdense que su serie de usar otro alimenta de sus comentarios no sin antes también referirles que estamos en el mes del dulce diciembre así que muchas gracias por ver este video hasta el final y nos vemos en el siguiente video blog o en la siguiente video reseña hasta luego